Descubriendo pirámides en Cholula, Puebla. Estar frente a una maravilla del mundo es una experiencia que te deja sin palabras, como si el tiempo se detuviera por un momento. Es la mezcla perfecta de asombro, admiración y una profunda conexión con la historia. Es ese momento en el que algo que antes solo existía en las páginas de un libro o en imágenes se vuelve increíblemente real. Es como si los relatos y leyendas que has escuchado cobraran vida ante tus ojos, haciéndote sentir parte de algo mucho más grande que tú. Te inunda una sensación de humildad sabiendo que estás frente a una obra que ha desafiado el paso del tiempo. Es un sueño hecho realidad, algo que siempre imaginaste pero que ahora puedes ver, tocar y sentir. Al estar ahí te das cuenta de que, aunque las palabras y las fotos pueden intentar capturar esa maravilla, nada se compara con la experiencia personal de estar cara a cara con la grandeza de la humanidad. ¡Gracias!